Ay, Ariel Salazar Zarco, el hombre que le sirve a los pueblos, buena fin Hablan de mí, que soy mujer lleno, trabajo mucho y todo me lo bebo Hablan de mí, que soy mujer lleno, trabajo mucho y todo me lo bebo ¿Cuál es la vaina si es con mi dinero? Si nadie paga lo que yo me bebo ¿Cuál es la vaina si es con mi dinero? Si nadie paga lo que yo me bebo ¿Cuál es la vaina si es con mi dinero? ¿Cuál es la vaina si es con mi dinero? Quiero vivir en lo que uno se lleva Jordi de Palomeque en Vigila del Fuerte Y Herminio Palacio en Poder Vigil Ay, bebo hoy y bebo mañana Y si me emputo toda la semana Ay, bebo hoy y bebo mañana Y si me emputo toda la semana Como la vida es muy corta Gozo cada vez que pueda No le hago mal a la gente Entonces guarden las lenguas Ay, bebo hoy y bebo mañana Bebo pasado y toda la semana Ay, bebo hoy y bebo mañana Bebo pasado y toda la semana El Hermoscana, el Rincón Vallenato Yudel Mosquera en pie de Pepe Amiga condicional De orilla récord, el huracán Como la vida es muy corta Gozo cada vez que pueda No le hago mal a la gente Entonces guarden las lenguas Como la vida es muy corta Gozo cada vez que pueda No le hago mal a la gente Entonces guarden las lenguas Porque se ofende Si es con mi dinero Si nadie paga lo que yo me debo Gozo la vida Gozo la vida antes que me muera Que lo vivido es lo que uno se lleva Gozo la vida antes que me muera Tarde o temprano Tarde o temprano la muerte me llega Gozo la vida antes que me muera Si me debo toda la semana Gozo y me muero Y si me da En alba Y si me da Y si me da Toda la semana precision Temprano la muerte mellita Y si me da